Quiero saludar al regreso padre Carlos Munayani, la presencia también de nuestra provincia, Manuel Pórez Madera, la presencia del gerente subregional Naúl Terán, la presencia también del director Edojera, el profesor Edo Impinero, el hermano Roberto Montoya, director pedagógico, la presencia de los regidores, el profesor Johnny González, el profesor Vladimir Tapayuri, el profesor Pedro Tello, saludar la presencia de las yurimadas, de la presencia de los soñadores. Y los funcionarios de la municipalidad, trabajadores de la municipalidad, de la banda de música, los comunicadores sociales que están aquí presentes, no me queda más, como autoridad provincial, agradecer a todas las personas, a todos los científicos, escritores, sociólogos, antropólogos, que han permitido mantener esa literatura, que han permitido al principal impulsor para tener como yurimadas, tenga una fecha, pues, de su fundación, estoy refiriendo al padre Carlos Murayari, que ha sido el principal impulsor total de esta partida de nacimiento a nuestra hermosa yurimadas. Y a todos, agradecer a todos, historiadores, estudiosos, científicos, que han permitido, ¿no?, reconectar esos datos y nos permiten, y nos permiten con toda seguridad, con toda seguridad, yo no tengo duda, que Inimaguas se ha fundado en mil, hace trescientos, cinco años, el ocho de diciembre. No dice, si es cierto, como dice el padre Carlos, no dice exactamente el ocho, pero yo tampoco, por la historia, no dudo que haya sido un ocho de diciembre, hace trescientos, cinco años. Y también quiero resaltar el cumpleaños ochenta y tres de nuestra hermosa Catedral de Inimaguas, que el día de hoy también está cumpliendo ochenta y tres años. Bueno, reiterar nuevamente el agradecimiento a todos, también a los regidores de la Comisión de Cultura, que es el presidente, creo que el profesor Pedro Teno, que ha dado impulso, y a toda la sesión de consejo y de su comunidad, estuve como regidor, bueno, del tenedor de alcalde, el profesor Mandañel, que hemos tenido un secreto, o no, de darle, ¿no?, a partir de nacimiento a nuestra ciudad de Inimaguas, aprobando la ordenanza municipal en ese entonces. Muchísimas gracias, y que viva el aniversario de la ciudad de Inimaguas, y que viva Inimaguas, ¡viva! Para mis amigas, Marte es muy especial hoy día, y quiero felicitarles como Inimaguina. Nosotras también nos sentimos muy orgullosos, muy felices de ser Inimaguinas, y de celebrar, pues, entonces, la fundación de nuestra querida ciudad. Como ustedes saben, en el marco de las fiestas navideñas, es usual que las instituciones, etc., hagan las famosas chocolatadas. Es nuestro humilde deseo, el mío y de mis compañeras, hacer una chocolatada el día 20 de diciembre, acá en la Plaza de Armas, a la cual acudirán ciertos sectores de la población a la que ya hemos estado invitando, a los sectores menos beneficiados. Entonces, quisiera pedir directamente y aprovechar la oportunidad para pedirle al señor alcalde, que ese día, si nos podía dar, por favor, el Estado que necesitamos que esté armado, porque pretendemos también hacer como un show infantil. Lo único que queremos es traerle alegría, felicidad y esperanza a los niños de nuestra ciudad, hacerles entender que existen formas armoniosas de vivir en sociedad, y que el amor y la unión lo pueden todo. Y nada, a cada uno de ustedes, también hacerles llegar la invitación, si es que desean colaborar con nosotras, estamos abiertas en la espera de cualquier tipo de colaboración, será muy bien recibida aquí en la zona. Y quiero agradecerles de antemano, y vamos a hacer todo lo posible para que ese día la contratada se realice, y será mejor que va a vivir. Sí, por favor, quisiera que los medios de comunicación se ayuden a difundir, vamos a entregarles al número de electrónico para que se comuniquen con nosotras, y como les repito, cualquier tipo de apoyo va a ser bien recibido. Y muchísimas gracias.